y y cuando me ven son jugando minecraft empecé parte 4 episodio 4 capítulo 4 y lo vamos a hacer es bueno fíjese yo he hecho de emparejar esto y como necesito tierra vamos a emparejarlo pero para abajo y saben que tengo tengo todo abierto en sí tengo todo abierto en sí la minecraft wiki con las capas y toda la cosa aunque bueno si son las capas de todos los minerales no de carbón y todo eso que aunque no parezca gente el carbón se encuentra en la capa 128 bueno así que no sin la capa 128 así que tiene la 74 o sea no es que se encuentra en esa pero no se encuentra por ahí no fácilmente fácil al carbón se ha encontrado por ahí pero en el carbón que hiciste con mineral de hierro que la que me interesa en la 64 así que tenía bajar algunas capas se me terminara para bueno vamos a hacer una cosita primero que nada vamos a usar en la tierra por acción necesito que es así obviamente tengo pareja esa parte para la granja que eso que igualmente no piense que de armarme así el próximo capítulo yo tardo no se puede tardar mucho en armar la granja que pero bueno coja que baja no y como estaba sobre también como esta parte la voy a tratar de la verdad no voy a tardar tanto en armarla lo que voy a hacer esto no quiero dejar ningún para decir eso porque no quiero dejar un huecito porque donde aparecen los zombies después ahí abajo tuyo entonces o sea no te hacen nada no no te van a hacer nada los zombies obviamente si están cerrados pero son gomas son muy muy molestos y muchas veces no te dejan dormir si están abajo o sea en el sentido no te can dormir no puedes dormir porque uno te lo permite que va a ser una estúpida es muy grande pero bueno a ver vamos a way 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 bueno o sea no sé una casa bastante grande fíjense no sé por aquí pero bueno es más yo quería hacer dos pisos pero bueno es cosa que cosa que pasa no cosa que pasa no así si es muy grande pero no importa ya que quería aprovechar todo no quería aprovechar todo el lugar que había vamos a poner más carbón y por qué más carbón que vamos a poner el 3 y vamos a saben que me faltó emparejar acá fíjense muy bien por qué carajo tengo empresa que dice sí porque esto va a ser tipo un nada nada sí y esas piedras que está entregar romper y voy a poner tierra porque la tierra tierra y la piedra piedra no sé por qué se mezcla así fíjense ven en estos pozos yo voy a dejar todo abierto y después lo que voy a hacer es poner más piedra porque fíjense que esto me está dejando cosas que necesito ya necesito bueno bueno eso no eso no tenía por qué ir ahí acá voy a hacer la entrada una super entrada aún a la mina así que prepárense para la super entrada que vamos a dejar todo acá que si la entrada va a ser lo que está bueno que esa la mina va a ser así más tierra necesito si tierra necesito bueno ahora bueno si estoy pensando que acá por cómo le de acá hasta acá va a haber piedra no eso va a ser todo piedra pero pero qué cagada me estoy mandando entonces yo soy todo cagado yo porque estoy pensando también que desde ahí hasta ahí va a ser piedra pero después tengo que hacer otra capa más arriba de esta ok va a tardar mucho sí pero vamos a hacer cosa vamos a picar esto que ahí voy a poner tierra no se preocupen esto va a ser todo tierra lo que estoy picando ahora esta ya no importa ahí va a ser también tierra que en sí estoy pensando en un carajo voy a sacar la tierra oh de dónde saca la tierra pico 1 bueno otra cosa estoy usando los números porque el mouse tampoco me anda no me anda nada bien pero bueno voy a probar el otro se acuerdan una vez que que justamente por eso cambié este que no me andaba el otro bueno lo volví a probar una vez y me anduvo pero bueno me quedé con este porque ya estaba acostumbrándome a este y capaz que de paso es un poquito distinto el sonido porque este es como un sonido hueco no así como es muy pesado bueno así que vamos a vamos a ver si está todo parejo sería como que a ver sería eso tierra o sea una esta capa o sea la capa de abajo tiene que ser tierra así que tiene que estar todo así esto tiene que ser tierra muy bien muy bien muy bien y bueno obviamente esto no o sea esto no lo voy a hacer para nada eso va a quedar como está ok no voy a estar 20 horas acá picando ok esto tenía que ser tierra muy bien y muy bueno estaba atacando bien vamos a ahora ya que estamos después vamos a la cama para adentro y tenía que ir a sacar madera ok realmente y saben que vamos a hacer ya que estamos ya que estamos vamos a ver un cachito vamos a poner toda la piedra que piqué acá y vamos a hacer una cosa vamos a buscar hierro aunque no tengo ni caso o sea si voy a buscar a alguien ok a ver 70 66 ya estoy en la 66 66 acá está acá por acá vamos a ir entre la 65 y la 66 ahí doblas para la derecha y ahí llegas bueno a ver estoy bien no 60 no de momento no estoy tan bien ahí tiene que ser ok normalmente hay siempre hay una capa más arriba o más abajo no creo sería raro y que es lo que se me va a terminar el pico así es a ver no tengo madera no ok vamos a volver primero que nada y vamos a buscar vamos a hacer todo como se debe en esta capa estoy en la 72 no hay nada en la 72 ya baja todo para abajo me iba a decir vamos a hacer una cosa ya que esto va a ser todo así esto va a quedar así o sea de esto no tengo que mover nada vamos a ponerlo entonces ya si crece ya tengo algo bueno quisiera ver que es esto semillas de qué a ver a ver semillas de qué carajo es esto ok me parece que es de ok no me sirve por una mierda muy bien yo voy a hacer el árbol ese así no tengo que andar bajando tanto para acá tanto para abajo entonces ya me saco de encima o sea en vez de estar bajando acá rato tengo el árbol es más voy a hacer más este en sí yo creo que lo voy a romper todo vamos a romper el árbol ok voy a tener que arreglar un cachito de tierra estoy escalando un árbol ok tengo que ir arriba del todo y lo atacamos por arriba a ver estoy bien ok sí ok ya tengo otro árbol fíjese ahí ya me dio otro pero no gente yo creo que ya después de este capítulo lo que voy a hacer es ya empezar a editar porque si no pero sí tengo activado eso ya empezar a activar un poco activar ok permiso que tengo ahí fíjense o sea yo creo todo el árbol ok no es cosa de pero sí bajamos seguimos bajando espero que me den más ramitas porque si no voy a terminar lo que necesito para que me dé rama es pala así que después voy a venir con la pala y seguramente hay medio otro fíjense hay medio otro mucho tronco ahí o sea es como que los árboles no sé cómo se hacen pero como que son raros se generan bastante raros fíjense uy la puta madre nunca picó en un solo lugar no sé qué me pasa con eso vamos a romper todo ok ahora vamos a ver ahí si se puede acá fíjense que acá podría ser una cueva y todo fíjense acá adentro acá tipo la cuevita ok bien el último ya uy la puta eso me pasa por andar rompiendo árboles ok qué es eso una oveja pensé que era una un perro bien ahí me dio otro fíjense ya tengo cuatro ok eso tengo cuatro ahora sí vamos a subir vamos a subir para arriba y este no está creciendo así que vamos a hacer igualmente una vez que crecen gente salen pero uff con todo sí estoy bien estoy haciendo todo bien vamos a ver acá y ahí está bueno ahí está bueno y vamos a poner otro acá después de eso yo creo que voy a hacer un voy a llenar bastante de eso y de qué me faltó de qué me perdí ahora vamos a hacer esto vamos a hacer ahí nomás después cuál se seguimos haciendo que en sí no era lo importante fíjense que tenía más palito que no sé qué pero bueno ok ya tenemos yo creo que vamos a hacer dos picos y dos palas y dos hachas sí se puede todo se puede ah ya tiene otro pico no importa no importa obviamente el hacha no me va a venir mal y vamos a hacer ahí 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 muy bien vamos a poner hacha y hacha ahí y ahí ok no ahí agarramos otra acá y ahora vamos a hacer una pala otra pala creo que hay una tecla que lo que hace es mandar directamente el el lo que armaste para la para tu para decir lo inventario bien y espadas que no vienen tampoco nada más si yo nunca hago espadas no soy de hacer muchas espadas pero bueno siempre hay que hacer espadas ok vamos a bajar a buscar que bueno buscar el hierro para que lo quiero bueno voy a hacer el anillo ya ya para no sé para ver como funciona ese modo me interesa bastante ok estamos en la ronda 74 bien y decime que tengo decime decime ay me muere el 2 la 3 ahora si la adino la 4 ok vamos a hacer tipo un gran pozo acá un gran agujero agujero o sea que mi casa va a estar arriba de un agujero agujero de mina ok eso suena raro ok vamos a ver vamos a hacer por acá por acá decime que hay hierro toma dale estoy en la 64 mira el hierro es raro encontrarlo ok en la 64 si que otra cosa dice no encuentra no se encuentra por encima de la 68 si bueno no importa quisiera no quisiera ah que hice ah no mirar el hierro piedra ok piedra o mejor hierro o mejor hierro o mejor necesitaría hierro puta madre hay un modo hay un modo me parece que se puede ver en lo que es los minerales a través de o no se como es creo que una aprieta y te va guiando por donde hay minerales cosa que ni se me ocurre instalarlo pero no se debe ser fácil el que tenga problemas para encontrar los minerales ahí está se encuentra fácilmente en la 64 no se encuentra en la 65 o en la 67 que vamos a bajar un cachito porque justamente estoy desde la 65 para la 67 así que estoy minando en la 60 ahora estoy en la 62 a ver si acá encuentro algo lo que sí es que hay agua así que por acá cerquita hay agua lo que hay es tierra así que por acá cerca debe haber agua ok a ver oh oh que es eso oh 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 amigo mío que tengo acá ok a ver vamos a poner la 3 y no encuentro hierro gente estoy pero miren complicadísimo donde normalmente donde carajo hay hierro no eso es carbón claro porque donde hay lava normalmente hay carbón pero donde carajo está el hierro como carajo para darme cuenta si hay hierro no bueno lo que más puedo hacer es seguir derecho un boludo a ver si encuentro algo deme algo señora no gente nada nada no encuentro nada no bueno no sé a ver vamos a que mierda ok estoy en la 63 hay 4 bien ahí está dame algo de hierro la concha de tu hermana hijo de puta está para como me está rompiendo todo ya voy perdiendo bastantes picos pero bueno gente vamos a dejarlo por acá nomás ya sé que no encontré nada y no hice mucho pero bueno ahora voy a ver porque hay videos muchos que dicen como encontrar hierro fácilmente y nada voy a ver a ver como capaz que hace algo para bien así que gracias gente nos vemos el próximo video si les gustó un like compártelo y suscríbanse nos vemos bye y suscríbanse 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 ¡Suscríbete al canal!